Miren, tras destaparse que hay sectores hiper violentos detrás de Tecachi, queda de manifiesto la razón de ser de su relación sentimental, entre comillas, con la dominicana Yailin Lamas Viral. Que no nos quepa duda que en su bizarro mundo Tecachi entendió que en República Dominicana él estaba seguro. Bueno, aquí usted veía a este muchacho, a este exponente urbano, que si tantos miles de dólares de regalos, que jipetas, joyas, etcétera, pero es evidente que este señor básicamente estaba buscando refugio en República Dominicana. Este joven, y aquí me voy ya a un tema mucho más serio, que cuando usted lo ve, se percata al vuelo de que está ante una persona perdida, una persona que no tiene definición de sí misma, una persona aberrante y contra natura. porque la especie como tal premia la eficiencia. La eficiencia en las conductas incluso, que a su vez repercuten directamente con la reproducción, por así decir. O sea, usted ve un elemento así, con ese atuendo, con esa estética, usted tiene que saber que está ante una persona que no tiene norte. Usted tiene que saber que está frente a una persona que está perdida, que transita hacia el limbo. Téngale pena a ese tipo de personas. Amén de que tenga más dinero que usted. Pero una persona que necesita atiborrarse de atuendos a ese nivel es, de entrada, un individuo sin personalidad. Y aquí yo vuelvo a recordarles a Schiller. Aquel que no tiene criterio estético, no puede a su vez tener norte moral. Porque la definición de lo bello y de lo feo va de la mano de lo moral. Porque también en lo moral usted necesita tener discernimiento de lo que es malo y lo que es bueno. Y eso tiene su equivalencia en el mundo estético. Por eso, el criterio de lo bello y lo feo va de la mano del criterio de lo bueno y de lo malo. Vean a Tecachi. Y díganme ustedes si ese señor, si ese muchacho, si ese infeliz, tiene criterio estético. Miren lo que ese individuo ha hecho con su cuerpo. Y no estoy hablando en una tesitura mojigata, sensiblero moralista. No. Estoy hablando desde el punto de vista de quien ve a una civilización tumecida. Que ve a ese personaje y no sabe decirse para sí misma. He ahí a un individuo sin personalidad. He ahí a un individuo despojado de discernimiento moral. Porque la estética que él ha seleccionado para sí simplemente lo delata. No. Esta civilización lo que sabe ver es el joven que tiene cientos de miles, millones de dólares. Más nada. Y con esto, lo que hace es fomentar este tipo de especímenes. Ese muchacho estaba tan perdido, tan pero tan perdido, que él entendió en su ingenuo mundo, por más malandro que él se pinte, que en República Dominicana él estaba seguro. Él siguió a Yailín, no por un asunto de impronta, de atracción, no. Ya queda claro, o más que claro, que todo lo que él buscaba era protección. En el sentido de que él entendía que aquellos quienes le seguían no iban a llegar a República Dominicana. Pero las autoridades, y no locales, y no locales, han advertido de que ya llegaron a RD tras de su piel. La de Tekashi 6ix9ine. ¿Cuánto hay sobre el primer comentario? Ok, voy con el segundo. Una gran verdad que los medios locales y extranjeros callan sobre este tipo de fenómeno. La vinculación directa entre el mundo delictivo y ciertos exponentes de la música urbana. Y si nosotros nos asombramos, si castigamos con la falta de voto a los políticos que se comprueba que hicieron contubernio con el bajo mundo para obtener fondos para sus campañas ¿por qué rayos dejamos de hacer lo mismo con un tal Tekashi? Claro, no lo digo yo indignado porque lo seguía y de repente al descubrir que el muchacho tenía su pasado oscuro dejé de seguirlo. No, yo estoy hablando de los medios, de la gente que hace contenido, que no tiene el criterio para ver a ese pedazo de carne y decir ¿y qué es esto? Y este es perpento y esta defesio y este carajo pretende ufanarse de venderse como artista. Miren el bendito criterio estético, si es que eso es criterio estético. Es una declinción estética más bien. El tal Tekashi Bueno, pues ahora se comprueba todo un prontuario a un punto tal que las propias bandas según dicen las autoridades, no yo, autoridades internacionales que en el bajo mundo la cabeza de ese muchacho tiene precio. Pero si no era eso visible y usted dirá no juzgue por las apariencias bueno, es verdad, pero una persona que haya llegado a ese nivel de deterioro físico nada bueno puede haber delante de eso o detrás de una persona y sigo hablando de cosas que están ahí óyeme, en un gimnasio fue a un gimnasio un bendito lío el gimnasio se destrozó fue a un restaurante otro lío explíquenme donde quiera que ese muchacho va lo que deja atrás de si es un onslaut una carnicería y claro está la infeliz esa que no tiene criterio para discernir no, pero espérate eso es problema que fue tan estúpida Univisión canceló el show de ese individuo y ella fue tan imbécil que lo que hizo fue criticar a la cadena mira hija mía Univisión que no es que sea santo de mi devoción no tiene por qué exponerse a montar un matadero lo de Univisión es montar un show de buen gusto o de mal gusto pero que el que lo quiere ver que lo vea y el que no no pero a Univisión no le interesa salir o Telemundo que se yo al otro día diciendo en premios juventud se arma una balacera porque presentó a Tecachi y al individuo lo estaban esperando ahora yo digo todo esto porque yo vuelvo a caer en los medios nadie tiene discernimiento en los medios de comunicación para saber qué es lo que está exponiendo nadie tiene discernimiento en un medio de comunicación para verle la fachada a ese tipejo y saber que está ante un fallido proyecto de ser humano nadie porque la primera vez que yo vi a ese pedazo de carne me dio pena y dije cuánta gente necesitando riñones córneas médula ósea y todo eso que se puede donar y miren en qué la especie humana desperdicia todo eso claro está la decisión es de él en su bizarro mundo él entiende que ha logrado algo curiosamente me sorprendería si tuviese algo más allá de su fortuna personal que exhibir es evidente es evidente dueño de medio productor y cómo yo voy a en mi medio a darle cabida a ese carajo pero mírenlo miren eso que ha hecho ese ser humano con su piel con su dentadura dios mío qué espectáculo tan asqueroso la vista nos encontramos rumbo al vacío ese carajo ese pedazo de carne llamado tecachi es una manifestación es una prueba palpable de eso perdimos el norte estético lo reitero pero eso a su vez tiene que dejarnos claro que también hemos perdido como civilización el norte moral no es justo y no le conviene que se va váyase de la madre de aplicación porque usted viene a entrarle a pedir a mi negocio porque yo tengo que pagar lo que usted diga el negocio es suyo usted tiene un motor vaya a ser de un culmado coño el gran problema que tiene la sociedad dominicana y esos tigres que son unos delincuentes los que fueron a hacer eso son unos delincuentes un tipo de trabajo no es verdad que va a coger para una empresa a decir que soy yo fula no hay miedo delincuentes que atran y que se delivere se buscan unos 400 o 500 haciendo su vuelta tú sabes cuáles son las vueltas que por eso que hay un tigre entran a los residenciales a los carros piensan que no hay cámara entre que dejan el motor ahí entre el carro y carro hacen de todo salen de residencial muchos de esos muchos de esos hacen el caballo la mayoría digamos que sea muchos de esos digo yo quiero darles el derecho de que sea gente yo no creo que en eso puede haber dos o cinco decentes no son dos ni cinco son una cantidad importante pero yo no creo que sea la mayoría pero 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 si es algo que el ir a destrozar ahí que por ejemplo la Romulo Ventacur ahí cerca de la Lincoln pedidos ya y hacer todo este vandalismo digamos ese pero bueno que puedes esperar de gente que no está educada yo ahí si puedo decir que todos esos deliveries no tienen ni siquiera un mínimo de sentido común gente que piensa que con violencia van a recuperar sus derechos o que porque destrozaron eso ya la empresa les va a dar el 50% de cada pedido aquí el objetivo ahora de pedidos ya es que realmente haga una reforma en todo eso para que no pierda sus clientes porque ya Mario lleva 13 mil abajo y yo no creo que tú vuelvas a utilizar pedidos eso es lo que te voy a decir ahora entonces ya la gente cada vez sale menos a comprar comida y estas empresas han tenido muchísimo éxito no solamente por lo después de la pandemia y eso pero ya con los tapones que uno tiene para trasladarte a comprar una comida tú lo que haces es mejor acudir a esa aplicación el pago es por tu tarjeta que ni siquiera lo pagas en efectivo claro sí pero mucha gente oye los tipos eran muchísimos ahí lo que pueden aunque yo lo que te pregunto si no es pedido ya ¿quién va a tener esa? no hay otra porque usted sabe que está Uber y está el tema está Globo Hugo Hugo es buenísimo yo tengo muy buena experiencia con Hugo ahora ¿a quién yo se le hago la crítica yo particularmente? al Estado el Estado ¿lo que tiene que ver el Estado con eso? simple regulación estamos faltando de regulación en ese tipo de negocio ¿quién regula Uber? ¿quién regula a pedidos ya? ¿dónde yo voy y reclamo en mi cuarto que yo tengo de habitado 13 mil pesos ¿dónde yo voy que me defienda? ¿a pro consumidor? ¿dónde coño voy? no, no está ocupado y Alcántara está ocupado haciendo política pero yo lo que pasa pero ver a ver pedidos ya no tiene un por ejemplo te llega tarde la comida o te llega fría o no te llega completa Hugo no a mí una vez bueno varias veces no me llegaba completa la comida o era una cosa que uno pedía inmediatamente déme un segundo señor le comunicaban al negocio y llegaba micro sin problema la semana la semana que viene él va a hacer una es más hasta un día yo compré mi supermercado en la tienda esa vaina yo compré el resuelto no no pero es verdad te lo digo pruébala pruébala para que tú me han devuelto me han devuelto te devuelven te lleva el producto ah discúlpeme y te llamaban yo que pasa en Uber me han devuelto yo he hecho reclamar por eso digo tengo 13 mil abajo pero a mí me han facturado más de ahí que yo he perdido o sea que había perdido en la orden ellos me han devuelto me llegó una ola incompleta me mandaron otra una vez me mandaron una un pedido y faltaba una una proporción de una papa me devolvieron completa ha pasado ahora me ha pasado con todos los pedidos no con todos no imposible porque el tema es que la misma compañía no te cree no se cree que tú que pide dos y tres veces a la semana una de esas tres veces te viven engañando no se lo creen aunque pase entonces al final el balance negativo está en mi espalda porque soy yo que tengo 13 mil pesos abajo no la compañía porque ellos pierden y se ríen ahora bien cuando la compañía no me resuelve cuando el intermediario que es el el repartidor me engaña y yo soy una víctima engañada en mi país a donde quien yo acudo quien está regulando esas compañías porque el gran problema es que hay un limbo hay un vacío ¿por qué? porque pedidos ya y el repartidor son dos intermediarios entre el negocio y yo ¿a dónde yo compro? yo no le compro pedidos ya yo compro un establecimiento a través de pedidos ya entonces ¿cómo pedidos ya tiene la certeza de que ese negocio despachó lo que dice que despachó que facturó a través de la de la aplicación es un voto de confianza que doy yo y que da pedidos ya entonces tú ves que puede haber inclusive hasta contubernio entre el repartidor y el negocio ¿me entiendes? al negocio no le conviene porque desde que se corra la boca ese negocio todo lo que piden se roba se le cae tú me dices pero hay manejos entonces ¿dónde quién yo voy? ¿quién vela por mí? por el usuario porque al final quien está pidiendo dinero soy yo porque el negocio despachó y cobra el repartidor se roba o no se roba o entrega o no entrega cobra ¿y de quién cobran todo? es de mí que cobran todo porque el pedido ya gana un porcentaje de mi dinero el negocio se gana el dinero que yo gasto comprándole y el repartidor se gana su cuarto también de mi dinero al final quien cuando pasa una vaina mal quien termina jodido es el consumidor ahora ¿quién defiende al consumidor en ese tipo de negocio? porque cuando tú vas a un restaurante tú tienes el restaurante ahí y tú tienes tu factura y tú puedes reclamar ahí mismo pero si yo pido una pizza y me llega un cartón untado de sal aquí yo le reclamo si yo llamo a la pizza y yo le entregue bien al repartidor y el repartidor no yo le entregue su piso a pedidos ya que se supone que pedidos ya y esas empresas deben de tener digamos un buzón de eso porque por ejemplo en Hugo cuando me faltó un litro de leche yo tomé la foto de la vaina ahí y desde que mandé la foto inmediatamente me mandaron la leche y es más hasta me mandaron un regalito entonces yo creo que si eso se regula debe de funcionar correctamente y sobre todo regular y depurar muy bien a los repartidores porque como dice Mario una bola de delincuentes que aprovechan y de repente tu carro ya no tiene un retrovisor y te fueron a dejar un hamburgues pero se fueron con los 150 que le pagó pedidos ya y se fueron con un retrovisor y comiéndose o comiéndose el hamburgues se llevaron el retrovisor aquí abajo y la hamburguesa acá abajo y se estacionan por ahí de todo de todo este desastre he aprendido dos cosas primero que Hugo va a pagar aquí patrocinio en este en este espacio gracias a Fernando González y segundo lugar que los los despedidos ya los repartidores de la psicocreción número 2 no van a votar no van a votar por ciento candidatos a regidor por ciento candidatos a regidor y le hacen un reclamo por el consumidor en contra olvídate de esos 300 votos porque son 300 que trabajan ahí no 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 pero oye lo que pasa es que yo no estoy hablando en contra de todos los repartidores yo estoy hablando directamente en contra de los delincuentes de pedidos ya de pedidos ya que están medidos como repartidores pero que son delincuentes no yo dije todo pero no todos los repartidores sino todos los que estaban ahí vandalizando eso ellos son todos no delincuentes coño bueno bueno esto es la quinta pata señores somos como un delivery todo rápido todo rápido nos matamos por llegar y por cumplir la meta recuerden bueno ya decía José Maracayo pero no está aquí hace días está incumpliendo el contrato Mario Herrera Fernando González Edwin Cruz recuerden darle like activar campanita comentar pedidos ya también lo hagan los repartidores Hugo también y véndanse y bueno todo eso gracias 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 ¡Gracias!